Hacia el 9 y 14 minutos es la temperatura en Buenos Aires, Romy. 20 grados 1, la humedad 58%, el cielo está ligeramente nublado y la máxima prevista es de 24 grados. Bueno, quiero ofrecerles un repaso, poner en contexto las elecciones que están celebrando hoy en Estados Unidos del modo más desapasionado posible, excluyendo, porque no me parece que hay elementos hoy para mirar este punto, cuál es el impacto en la Argentina. Eso lo veremos a partir de mañana. Pero bueno, si no me entra el comentario de acá a 9 y media, lo vamos a continuar un poquito después de las noticias por Rivadavia de Relativo del Aire. Bueno, se están celebrando elecciones en Estados Unidos, y digo, se están celebrando porque esto viene ocurriendo hace ya varios días. Saben que en Estados Unidos se vota de un modo distinto al argentino, se vota hasta por correo. Y ya lo han hecho creo que 70 y pico de millones de personas sobre 260 millones que están habilitados para hacerlo. Y por supuesto, este asunto, esta elección, de todas las elecciones que ha habido este año, ha sido un año muy electoral en todo el mundo, se va a volver sin duda la noticia más importante del mundo en todo este año. Dicho esto, está en juego la propia democracia norteamericana, como lo ha planteado Carlos Parellana, y un conjunto de asuntos a nivel global, las relaciones económicas entre los países, la delicadísima y precaria situación geopolítica que vive el mundo. Y esto se dirime entre dos figuras, yo diría, existencialmente contrapuestas. Cámara Harris, por el Partido Demócrata, vicepresidente de Estados Unidos, y el ex presidente Donald Trump. Y los americanos, estos 200 millones de personas, van a votar por razones estrictamente domésticas, sin percibir, y probablemente lo hagan, y tienen razón, el impacto que esta elección puede tener a nivel global, ¿no es cierto? La primera cosa que quisiera decirles es que todavía en Estados Unidos prevalece el sistema de dos partidos políticos, el demócrata y el republicano. O sea, la política norteamericana está organizada aún hoy por el bipartidismo. Ustedes saben que todavía, ¿por qué digo todavía? Porque el bipartidismo en el mundo es un fenómeno casi poco menos que en extinción. La Argentina lo practicó en su momento entre el radicalismo y el peronismo, otros países han tenido procesos bipartidistas muy prósperos, digamos. Inglaterra lo mantiene más o menos, en los republicanos y los laboristas. En España se deformó. Prácticamente en gran parte del mundo, como consecuencia de fragmentaciones, y de grietas y de controversias, el bipartidismo ha ido desapareciendo. Y en Estados Unidos sobrevive, aún considerando el caso de Donald Trump, que es muy parecido a lo que ha ocurrido en la Argentina con el kirchnerismo y el peronismo, ¿no? El kirchnerismo ha secuestrado al peronismo, con el liderazgo de la señora Kirchner y de Kirchner en su momento, del mismo modo que Trump ha poco menos que secuestrado al partido republicano, que milagrosamente no se fracturó. Igual que el peronismo, ¿viste? Que parece que cruje, pero no se termina de fracturar, ¿no? Sí, a pesar de que el bipartidismo norteamericano ha sobrevivido a Donald Trump, sí podemos decir que ambos partidos han dejado de diferenciarse por matices, que fue un modo de organizar la política muy interesante. Es decir, dos partidos políticos diferenciados por matices que se alternan en el poder, como pasa en Uruguay, por ejemplo, sin que las cosas exploten, ¿no es cierto? Hoy en día, para los demócratas, Donald Trump es un nazi. Y para Trump los demócratas son comunistas, ¿no? Esto parece un debate de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entre nazis y comunistas, ¿no? Y por lo tanto, aún conservando un sistema bipartidista, poco menos que el centro en Estados Unidos ha sido dinamitado, como pasa en gran parte del mundo. Las posturas se han vuelto extremas. En otros casos, en otros países, ha explotado el bipartidismo como consecuencia de los extremismos. En el caso norteamericano, aún hoy, ese bipartidismo sobrevive. Y vuelvo a usar la palabra todavía para explicar el hecho de que en Estados Unidos el voto sigue siendo de carácter indirecto, ¿eh? Porque hay colegio electoral que está consagrado en el artículo 2 de la Constitución de Estados Unidos. Estados Unidos tiene 260 millones de personas que pueden votar, lo hacen menos, por supuesto, porque el voto no es obligatorio, que no votan directamente a sus candidatos. Lo hacen a través de un colegio electoral. Estado por Estado. Cada Estado tiene un colegio electoral. que está compuesto por igual número de electores que tienen los estados en el Congreso. Es decir, si sumas los senadores y los diputados, representantes, se llaman a Estados Unidos, que tienen un estado, ese número es igual al número de delegados al Consejo, al Colegio Electoral. Por ejemplo, California tiene 54 electores, Texas tiene 40, Florida tiene 30. Es el mismo número que la suma de representantes y senadores que tiene cada Estado. El total de electores que van a ser consagrados hoy, o a partir de hoy, es de 538. El número mágico para ganar es 270. Esto es la mitad más uno. Hacen falta 270 electores sobre 538 para que un colegio electoral consagre a un presidente norteamericano. Y es interesante mirar el hecho de que el partido que gana en un Estado se queda con el total del colegio electoral. No se reparten los electores de modo proporcional al voto. ¿Se entiende lo que digo? Así era en la Argentina antes de la reforma de la Constitución. Con excepciones. Hay excepciones. Hay dos Estados que reparten los electores de acuerdo a la proporción del voto, que son Maine y Nebraska. Y yo miraría Nebraska, después explico por qué, con atención. Por lo tanto, si el Partido Demócrata, por ejemplo, obtiene en California el 52% de los votos, se queda con el 100% de los electores. Se entiende, ¿no? Es decir, es un sistema que me parece a mí que está pensado para que, digamos, conceptualmente, al presidente norteamericano lo eligen no las personas, sino los Estados norteamericanos. Es como una especie de federalismo a la N, ¿no? Son los Estados los que consagran finalmente al presidente de Estados Unidos. Este formato de colegio electoral puede derivar en que un candidato gane la elección, digamos, popular, tenga más votos de las personas, pero que pierda el colegio electoral. ¿Esto puede pasar hoy? Sí. Y ha ocurrido dos veces en los últimos años. Ocurrió en el año 2000, cuando competían George Bush, hijo, y Al Gore, cuya diferencia de votos fue muy chiquita, ¿no? En donde creo que Gore obtuvo, no sé, 400.000 votos más que Bush. Pero Bush le ganó en el colegio electoral, ¿no? Por 271 electores a 266. Y ocurrió recientemente con la elección de Trump contra Hillary Clinton en 2016, ¿no? Hillary Clinton había obtenido 66 millones de votos y Trump 63. Una diferencia de 3 millones de votos en favor de Hillary Clinton. Sin embargo, traducido eso al colegio electoral, Trump terminó con 304 electores y Hillary Clinton con 227. Entonces ganó Trump en el colegio electoral habiendo perdido en el voto popular. Repito, esto puede ocurrir hoy, puede ocurrir hoy, dependiendo de las combinaciones que vamos a ver enseguida. De paso les cuento por qué se vota un martes, ¿no? En un día totalmente laborable en Estados Unidos. Por razones religiosas. En 1845, cuando se reguló la elección en Estados Unidos, los domingos estaban en un día consagrado a las ceremonias religiosas. Y por lo tanto el domingo no se podía votar. Era más importante la iglesia que la votación, ¿no? Esto habla un poco del carácter muy libertario, digamos, del origen de Estados Unidos, ¿no? Es decir, las actitudes individuales eran más relevantes que las colectivas. La cuestión era del Estado, exacto. Y además la población era muy rural. Por lo tanto, si vos el domingo vas a misa, el lunes no podías llegar a votar. Porque había que desplazarse, había que viajar para votar. Entonces resultó ser un martes, ¿no? Como consecuencia de esta historia vinculada con el carácter rural de la población norteamericana y con el carácter religioso de la población norteamericana. Entonces la ley dice que se vota el primer martes después del primer lunes del mes de noviembre. El resultado de esa cuenta da, en este caso, martes 5 de noviembre. Y el mandato termina, sí o sí, el 20 de enero. Y ahí no hay tutía, ¿no es cierto? Y viste que los presidentes de Estados Unidos están numerados, ¿no? Claro. Tienen un número. En Argentina sería complicado ponerse un número, ¿no? Sí, además hay presidentes y presidentes. Hay presidentes y presidentes. En Estados Unidos, no. Todos los presidentes han sido presidentes, ¿no? Entonces se elige hoy el presidente número 47, ¿no? De estos 46 presidentes anteriores a quien va a ser consagrado eventualmente en el día de hoy, cuatro murieron en el ejercicio del poder. Cuatro fueron asesinados durante sus mandatos y uno tuvo que renunciar. Entre los muertos en el ejercicio del poder está nada menos que Franklin Delano Roosevelt, ¿no? Que murió de una hemorragia cerebral en 1945 después de haber liderado la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Fueron asesinados, entre otros, Abraham Lincoln, ¿no? En 1865 y, por supuesto, John Kennedy en 1963. Y hubo ocho atentados fallidos a presidentes norteamericanos en ejercicio. Los más notables, el de Reagan, ¿eh? Ustedes lo recuerdan. Y, por supuesto, el de Trump, que ocurrió hace pocos meses allí en Pensilvania. Y solamente un presidente norteamericano fue juzgado, o en todo caso, antes de ser juzgado, tuvo que renunciar, que fue Richard Nixon, por el caso Watergate, en 1974. Bueno, veamos un poquito los casos de Cámara Harris y Donald Trump, siendo que no se me ocurre que haya dos figuras más contrapuestas desde todo punto de vista en esta elección norteamericana. Cámara Harris es californiana, ¿no? Y esto explica mucho de su carácter, ¿no? Es más, nació en Auckland, que es una ciudad muy importante vecina a San Francisco, que es una ciudad, a ver, cercana a Silicon Valley, ¿no es cierto? Es decir, ahí es un mundo, hoy se llamaría Woke, ¿no es cierto? Es un mundo muy abierto, muy liberal, y un poco de centro izquierda, ¿no es cierto? Ella tiene 60 años y es, curiosamente, hija de dos inmigrantes, uno jamaiquino y otro de la India, ¿no? Su padre, que vive, el señor Harris, es un economista, un destacado profesor de economía en Estados Unidos, ahí en California, justamente, ¿no? En varias universidades, un hombre bastante izquierda, por cierto, y que nació en Jamaica, ¿eh? Y su madre, que murió, eso se lo contaba hace poco al doctor Claudio Sin, fue una bióloga, murió hace tiempo, nací en la India, que tuvo un papel muy destacado en la investigación de la lucha contra el cáncer de mama, y murió hace poco tiempo, ¿no? Y ella tuvo una carrera, básicamente, judicial, ¿eh? A diferencia de Trump, que era un empresario, o lo es, ella fue fiscal durante muchos años en California, al punto tal que fue la fiscal general de San Francisco, una ciudad súper complicada, que está muy atravesada por el delito, ¿no es cierto? Tanto por la droga, el fentanilo, los asaltos, una ciudad violenta. Y ella tuvo, y esto le ha generado muchas polémicas, una postura que en la cristiana llamaríamos garantista, ¿no? Estaba enfrentada con la policía, por ejemplo. Bueno, entonces, esto es Cámara Harris, ¿no? Una californiana, joven, de 60 años, casada sin hijos, de carrera judicial, e hija de inmigrantes de Jamaica y de la India. Trump es neoyorquino, nació en el barrio de Queens, y tiene 78 años, es decir, 18 años más que Cámara Harris, desciende de alemanes, no de jamaiquinos, y su familia, de su abuelo en adelante, que era alemán, estuvo dedicado a la construcción, ¿no? Al punto que Trump luego convirtió a esa compañía constructora en una especie de pequeño emporio de bienes raíces, casinos y campos de golf. De hecho, Trump, viste que se lo califica como multimillonario, bueno, es bastante menos multimillonario que los multimillonarios que conocemos todos, ¿no es cierto? Es un, o sea, al lado de un Bloomberg o de un Jeff Bezos o de un Bill Gates, digamos que Trump no es un tipo tan importante, ¿no es cierto? Y su carrera arrancó su vida laboral, no como fiscal, sino como cobrador. Él era cobrador de alquileres a las familias humildes a las que la familia Trump le construía edificios en Queens para que alquilen las personas de clase media baja o baja, ¿no? Y, por supuesto, la cobranza ocurría de manera relativamente ruda, ¿no? Es decir, a los palazos, ¿no? De hecho, Trump iba a cobrar los adquileres de su abuelo acompañado de unos matones, ¿no? Entonces, fíjense ustedes las diferencias, ¿no es cierto?, tan estructurales entre la personalidad de Kamala Harris y la de Donald Trump, ¿no es cierto? Y es muy interesante mirar a quién han elegido ambos como vicepresidentes, como candidatos a vicepresidentes. Porque, por lo general, y lo vemos en la cantina y en todo el mundo, un candidato a presidente elige a un vicepresidente que compense sus rasgos más marcados. Por ejemplo, si el candidato es muy de izquierda, elige a uno de menos izquierda para abarcar un electorado más amplio. Y si el tipo o la señora es muy de derecha, elige a un candidato moderado justamente para abarcar un electorado más amplio. En ambos casos, tanto Kamala Harris como Donald Trump han elegido candidatos a vice que acentúan sus rasgos. Y es más, hasta poco menos que los agravan, si cabe la palabra. Porque Kamala Harris ha elegido a un señor llamado Tim Walz, que es el gobernador de Minnesota, que es un poco más de izquierda que ella. Y Donald Trump ha elegido a un sujeto rarísimo llamado J.D. Vance, que es un senador por Ohio, que es una versión moderna de un cuáquero del siglo XIX. Le falta el sombrero y la barba. Es un fundamentalista extremo. Entonces, en ambos casos, contrariamente a lo que recomienda la política clásica, ambos han acentuado sus rasgos con vices que son más ideologizados que ellos mismos. Tanto Tim Walz con Kamala Harris como J.D. Vance con Donald Trump. ¿Es posible anticipar un resultado? La respuesta es no. Casi diría yo que no hay forma. Si entendemos lo que acabo de explicarles, o intenté explicarles, con la cuestión del colegio electoral, ¿no es cierto? Siendo que se presupone, y ya seguimos con esto después del rotativo, que hay un conjunto de estados cuyo voto está confirmado. 43. Y hay 7 que no. Y eso se explico con más detalle después del rotativo. Es un brevísimo repaso, que en Estados Unidos prevalece el sistema bipartidista, a pesar de que los matices se han vuelto obismos entre ambos partidos. Y les conté que el voto en Estados Unidos es indirecto, y que todavía funciona, a pesar de las críticas que hay, el colegio electoral. Y que cada, excepto dos estados, Nebraska y Maine, el que gana por un pequeño porcentaje de un estado, se queda con el total de los electores, ¿no es cierto? Y eso vuelve a la elección bastante imprevisible. Les conté que puede ocurrir que, con este formato, un candidato gane el voto popular y pierda el colegio electoral, como ha ocurrido con Hillary Clinton y con Al Gore en elecciones pasadas. Les conté porque se votaron los martes, y les conté recién algunas matices, digamos, de las biografías de ambos candidatos, que no pueden ser más contrapuestos. Don Cámara Harris, californiana demócrata, y Donald Trump, neoyorquino republicano. Les preguntaba recién, o preguntaba recién, si es posible anticipar los resultados. La respuesta es no. Las encuestas que dicen están muy parejas. Algunas dan inclusive un empate. 48-48, por ejemplo. Por lo tanto, depende mucho de cómo queda conformado el famoso colegio electoral, ¿no es cierto? Si miramos lo que ha sido la campaña, esto ha sido una campaña, ahora vamos a ver el colegio electoral, ¿no? Muy rara, ¿no? Ustedes recuerdan que estaba previsto una suerte de segundo round entre Joe Biden y Donald Trump. Ambos habían ganado, pero por escándalo, las primarias, ¿no? Pero por 90% de los votos, ¿no? Tanto Trump con los republicanos como Biden con los demócratas. Ocurrió el debate de junio, en donde se vio a un Biden ya muy desconectado y apareció una, luego del debate, una enorme presión sobre Biden, digamos, lo vamos a llamar el establishment del Partido Demócrata, los Obama, los Clinton, Nancy Pelosi, y sobre todo los aportantes de la campaña, para que Biden destine su candidatura. Cosa que ocurrió. Y ahí aparece una nueva confrontación entre una figura, bueno, que entusiasmó mucho al principio, Kamala Harris, y un Trump ya condenado por la justicia, sometido a muchas cuestiones judiciales complicadas, y muy radicalizado. Es decir, un Trump, digamos, pongámoslo así, acá voy a opinar yo, muy empeorado respecto al Trump anterior. Ahí ocurre el atentado a Trump, eso de alguna manera empareja las encuestas, siendo que Harris en ese momento parecía despegarse de Trump. Ocurre el segundo debate entre Harris y Trump, en donde Harris sí gana el debate, sobre todo cuando Trump balbucea, cuando no puede responder sobre su relación con Putin y el futuro de Ucrania. Y hay Trump que dice cualquier cosa, desde festejar que un periodista sea atacado con abalazos, hasta plantear que los haitianos están en Estados Unidos para comerse los gatos de los norteamericanos que los tienen en sus jardines. En rigor de verdad, y con independencia del impacto mundial de la elección, lo que se discute en Estados Unidos es la economía, el aborto y las migraciones. Chao. El resto no es un tema en la elección norteamericana. Entonces, si miramos y queremos entender si esta elección de hoy o que culmina hoy o que continúa hoy es una elección predecible, la respuesta es no. Si miramos los 50 estados que componen Estados Unidos, se supone, y es una suposición, que hay 43 estados que tienen un voto definido. Se supone que, por ejemplo, California vota a los demócratas. Hasta Schwarzenegger, que fue gobernador republicano, vota por los demócratas. Y en Nueva York también, y en todo el noreste de Estados Unidos. En Texas y en Florida se presupone que ganan los republicanos. Es como que está sentado. Entonces, si ponemos esto en un mapa, y esto es muy interesante, encontramos una relación entre la demografía y el voto, como ocurrió en la Argentina, por ejemplo, con Macri. ¿Se acuerdan aquel triunfo de Macri que mostraba en un mapa era una bandera de boca, el norte azul, el sur azul, y todo el centro de Argentina amarillo, del PRO, ¿no es cierto? Se llamaban Cheto-Slovaquia. Exactamente. Entonces ocurre lo mismo que pasó en la Argentina con Macri, ¿no? O que pasó en Inglaterra con el Brexit, ¿no? Es decir, hay una combinación de demografía y voto muy marcada. Entonces, las costas, la este y la oeste, son más bien demócratas. Y el centro del país es más bien republicano. Esto se explica, por supuesto, por el carácter multicultural que tienen los estados costeros, y el carácter más conservador que tienen los estados más del centro. Entonces, si hay 43 estados que tienen un voto previsible o republicano o demócrata, pues hay siete que van a definir la elección. Y esos son Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte, Michigan, Arizona, Wisconsin y Nevada. Chao. Ahí está el asunto. Estos estados, los 43 estados, tienen ya definidos ponerle 445 electores. Y de estos siete dependen 93. Y las combinaciones son poco menos que infinitas, ¿no? Dependiendo de quién gana en cada estado o en qué combinación. Es más, les doy un dato que he visto que he discutido en la prensa norteamericana. ¿Quién va a ganar en Nebraska? Y yo decí, bueno, ¿cómo puede ser que Nebraska pueda tener una influencia en Estados Unidos? Bueno, porque Nebraska tiene 5 electores, pero Nebraska reparte los electores entre uno y otro. Por lo tanto, puede ocurrir que Kamala Harris saque un elector o dos en Nebraska y ese elector haga la diferencia. Y ahí está mirando un pueblito que se llama Omaha. ¿Cómo se vota en Omaha? ¿Quién vive en Omaha? ¿Saben quién vive en Omaha? ¿Quién vive en Omaha? El oráculo. Warren Buffett, el oráculo de Omaha, el inversor más importante del mundo. O sea que, por lo tanto, si uno mira y empieza a combinar los números, hay un trabajo de New York Times esta mañana que los combina y dice, bueno, gana Kamala Harris. Y está este señor Nate Silver que dice que no, que gana Trump. ¿No es cierto? Depende cómo uno combine un estado con el otro. ¿No es cierto? Bueno, tal vez un aspecto muy interesante de esta elección que conecta a la política norteamericana con el clima de la época que hay en el mundo a ver, viste que se dice una elección muy polarizada. Bueno, las elecciones son siempre polarizadas, sobre todo cuando hay bipartidismo, es decir, es uno u otro, el River o Boca. Pero esto es mucho más complejo que una clásica polarización porque se discuten mundos distintos. y en este mundo que representa Donald Trump y esto es lo interesante del caso y esto conecta a Trump con muchos líderes mundiales como por ejemplo Milley, ¿no es cierto? o Robán en Hungría o los de Vox en España que es que Trump no se ha visto afectado por las barbaridades que ha hecho o dicho durante la campaña. Y esto es un rasgo distintivo de la época, ¿no es cierto? Si todos pensamos como yo decía ya con el ejemplo del cajón de Herminio que un cajón de Herminio te liquida, te saca de carrera, ¿no? Sin embargo en esta época del mundo el cajón de Herminio te consolida, te proyecta, ¿no es cierto? Entonces fíjense Trump es un tipo que está sometido a un conjunto de asuntos judiciales muy complicados inclusive por fraude electoral o por haber promovido un golpe de Estado. Ha amenazado en las últimas horas con desconocer el resultado electoral. Ha hecho o ha tenido posturas racistas. Ha tenido actos de violencia, ¿no? Ha anunciado que está dispuesto a cerrar la NBC porque no le gustó un reportaje que le hicieron a la cámara Harris. Y dijo que sí, bueno, que si valen un periodista no es tan grave. Ha reinterpretado la guerra de secesión y ha dicho que bueno que Lincoln no fue tan importante y que la esclavitud era un procedimiento de la época, ¿no es cierto? Ha dicho que Kamala Harris llegó a donde llegó haciendo favores sexuales. Y tiene un candidato en un Estado crucial como es Carolina del Norte que promueve la esclavitud que se llama Mark Robinson que se dice nazi. A este nivel llega el delirio del trampismo. Y aún así, y esto es un dato interesante para entender la política mundial, estos aspectos que a mí, por ejemplo, me horrorizarían o me horrorizan, contrariamente no afectan la proyección de un candidato. Yo diría que al contrario, los sostienen. Es una lección que Trump le está dando al resto de los políticos mundiales. Sean delirantes, digan cualquier cosa, reivindiquen al macartismo que les va a ir bien, ¿no es cierto? Bueno, obviamente que entre los asuntos preocupantes que hay aquí, que los mencionaba con mucho criterio Carlos Perellana, con mucha más autoridad que yo, por cierto, la elección de Estados Unidos de hoy que tiene como obviamente asuntos centrales, temas especialmente domésticos, el aborto, las migraciones y la economía norteamericana, se proyecta sobre el mundo, ¿no? Y hay una primera preocupación, aunque parezca mentira, respecto de la prevalencia de la democracia en Estados Unidos, siendo que Trump se ha presentado como, alegremente, como un proyecto de dictador y lo ha dicho, ¿eh? Al mismo tiempo, el orden democrático mundial puede haberse afectado como consecuencia de un triunfo de Trump, las relaciones multilaterales entre los países, el futuro europeo a partir de las relaciones muy opacas que hay y que ha sabido, por supuesto, todo este tiempo entre Trump y tipos como Putin o como líder de Corea del Norte y, por supuesto, es un tema central, la seguridad internacional en un momento muy precario del mundo, ¿no? Quien gane la elección, sea Trump o Kamala Harris, deberá enfrentar a un quinteto complicado que tiene una pata en América Latina que es Venezuela, ¿no? Es Venezuela, es Corea del Norte, es Irán, es China y es Rusia, ¿no? Y de otro lado está el mundo occidental que está, por supuesto, en pugna con este eje que procura eliminar la democracia ucraniana y europea, que procura eliminar a Taiwán, que procura acabar con Israel y que amenaza a América Latina desde Venezuela, ¿no es cierto? Entonces cuando una persona hoy vote en Wisconsin, en Nevada o en Nebraska mirando su agenda doméstica como corresponde a una elección en cualquier país del mundo, esa persona puede cambiar el futuro de la humanidad. Es una paradoja interesantísima. Ustedes, y con esto cierro, habrán escuchado hablar de un libro, de un libro que tiene dos tomos muy famoso llamado La democracia en América, que fue escrito en 1835 por un gran autor francés que era filósofo e historiador llamado Alexis de Toqueville, ¿no? Ustedes recuerdan que las relaciones de Estados Unidos con Francia han sido siempre muy importantes como consecuencia del papel que ocupó Francia en la independencia norteamericana, ¿no? Esa fue una guerra de independencia que estuvo de un lado de Inglaterra y del otro de Estados Unidos y a Francia, ¿no es cierto? Por lo tanto, en ese momento, Francia envía a un intelectual muy importante como fue Alexis de Toqueville a observar cómo funcionaba el entonces exitoso sistema carcelario norteamericano. Y Alexis de Toqueville se tienta y se queda estudiando a Estados Unidos, ¿no? Y empieza diciendo que hay dos países en América que pueden ser potencias, ¿no? Uno a Estados Unidos y el otro a Argentina, ¿no? Y explica por qué razón Estados Unidos va a prevalecer sobre Argentina, ya en 1835, ¿no es cierto? Y él destaca en su libro que el mundo debe estar muy atento al gran impacto de la democracia. Vos pensás, esto está escrito por un europeo que venía de la revolución francesa en 1835, ¿no es cierto? Y dice que la democracia es un tema inevitable e irreversible, ¿no? Y que el éxito de Estados Unidos se basa en la democracia, en el respeto de las leyes y en el apego a la constitución, ¿no es cierto? Y hace una advertencia, yo he leído ese libro, no una, sino muchas veces, dice, ojo, que desde la democracia puede surgir el peligro del despotismo, lo que hoy llamaríamos autocracia. Hay libros modernos que explican este fenómeno en la actualidad. Hemos citado siempre a Steven Levinsky que dice, bueno, ¿cómo mueren las democracias? Desde adentro, ¿no es cierto? Chávez, para poner un ejemplo. Entonces, él advierte que la democracia es un fenómeno irreversible y exitoso e inevitable, pero que alberga dentro de ella un peligro. Él lo llama despotismo. Es más, lo llama despotismo suave, ¿no? Ese es el término que Alexis de Tocqueville utiliza para explicar el peligro que había en este modelo tan exitoso que era la democracia norteamericana. Sí, Willy, digo porque hay que recordar quién estaba en 1835 gobernando la Argentina. Un tal Juan Manuel de Rosa. Manuel de Rosa, exactamente. exactamente. Bueno, y tal vez este presagio, y acá es una opinión personal, por supuesto, que escribió o que planteó nada menos que Alexis de Tocqueville en 1835, este presagio dramático puede ocurrir efectivamente hoy, 5 de noviembre de 2024. otro. No me dicen que caí.